Este miércoles, coincidiendo con el solsticio de invierno, la Diputación de Guadalajara ha presentado en Madrid la Ruta de las Botargas. Una decena de personajes se han paseado por el centro de la capital de España para llevar el color y el sonido de una parte muy importante del folclore de nuestra provincia a un público potencial de 6 millones de personas. La Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en la Gran Vía ha acogido la presentación de esta ruta que ya cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico provincial y que ya trabaja para convertirse en bien de interés cultural en la categoría de inmaterial. El vicepresidente y diputado de Turismo Rubén García, Isabel Nolasco, desde la Asociación La Tradición Oral, que ha sido clave para desarrollar este proyecto, han estado presentes en esta cita. Era uno de los objetivos sacar las botargas fuera de la provincia de Guadalajara para dar a conocer nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y qué mejor opción en Gran Vía. En Gran Vía, aquí en Madrid, cerquita del centro neurálgico de la capital, donde al final tenemos nuestro público de más de 6 millones de personas que queremos que conozcan Guadalajara y que conozcan también nuestras tradiciones. Venimos hasta aquí para explicar qué es la ruta de las botargas, para poder dar visibilidad a todos los personajes y pueblos que la componen y sobre todo para invitar a la gente a acudir a nuestro entorno rural en invierno, que es una época muy especial y en la que los pueblos necesitan que el turismo y la cultura siga siendo visible. Será el próximo día de Nochebuena cuando arranque una nueva ruta con la salida de la primera botarga de Tortola de Henares, un inicio que simbólicamente abre un tiempo de renacimiento dando paso a los meses más fríos del año.